La Biblia Ilumina Tu Vida Viernes 1 de septiembre 6 de septiembre Viernes 1 Hermanos y hermanas Tenemos una misión para los hermanos De la hermandad del Sagrado Corazón de Jesús Hermosa hermandad de nuestra Santa Madre Iglesia Católica Y la misión es que tomen los viernes Todos los viernes No solo el viernes primero Sino todos los viernes Para que Jesús sacramentado Sea adorado Permanentemente Ustedes saben hermanos y hermanas Que la tarea pastoral Primordial de esta escuelita Es la adoración perpetua del regreso del cenáculo Una forma muy simple Muy sencilla Hermanos y hermanas De lograr la adoración perpetua En una parroquia Es comprometiendo a los grupos apostólicos Muy sencillo Por ejemplo La hermandad En una parroquia Donde haya hermandad El Sagrado Corazón de Jesús Estén los franciscanos Los terciarios franciscanos Y la legión de María Que son los tres grupos Apostólicos Más antiguos de la iglesia Católica Juntamente con los terciarios Del carmelo Estos grupos tradicionales En edad Pueden unirse Y tomar un día Los terciarios La hermandad El Sagrado Corazón de Jesús La legión de María Y los terciarios Del carmelo Los viernes Y ellos ya se ocupan De que todos los viernes Todos los viernes De cada año El Santísimo Sea adorado Las 24 horas del día Desde las 12 de la noche Comienza el día civil Hasta las 12 de la noche Del mismo día 24 horas Luego los carismáticos Tomar algunos días Que son muchos normalmente Los catecúmenos Emaús Un grupo que va creciendo Enormemente En la iglesia católica El coro Los catequistas Es una forma sencilla Rápida De organizar La adoración perpetua En las parroquias Comprometiendo A los grupos Yo siempre pido A mis queridos hermanos Y hermanas De la hermandad El Salado Corazón Que se comprometan Con los viernes Y que se auxilien De otros grupos Para que todos los viernes Estén cubiertos Pues se trata De la adoración Perpetua No solamente Un viernes Todos los viernes Entonces hermanos Hermanas Démonos prisa Y aceleremos La historia Hoy quiero compartir Con usted Un texto Del Antiguo Testamento Que cuando lo leí Me impresionó Bastante Y tiene una aplicación Muy interesante Para la Eucaristía Se trata del Segundo libro De los reyes El capítulo 13 El verso Los versos 20 Al 21 Dos versículos Dice Eliseo murió Y lo enterraron Bandas de moabitas Penetraban En el país Al inicio De cada año En una ocasión Estaban unos Entejrando A un hombre Y Al avistar La banda Lo arrojaron En la tumba De Eliseo Y huyeron El hombre Entró en contacto Con los huesos De Eliseo Cobró vida Y se puso en pie Este es el texto Que nos interesa Este versículo Final El 21 B O 21 C Versículo Bastante largo Para aplicarlo A la Eucaristía Dice Repito el texto El hombre Entró en contacto Con los huesos De Eliseo Cobró vida Y se puso en pie O sea El cadáver De un ser humano Entra en contacto Con los huesos De un santo Y le cobra la vida ¡Wow! Lo que es la santidad ¿Verdad? El cadáver De un ser humano Entra en contacto Con los huesos De un santo Eliseo Y le cobra la vida Hermanos Hermanas Yo leí Desde esto ¡Wow! ¿Vamos a aplicarlo A la misa? Sobre todo Cuando recibimos La santa comunión Y orar La oración Es más o menos esta Amado Jesús Si el cadáver De un ser humano Recuperó la vida Al entrar en contacto Con los huesos De un santo Eliseo Cuanto más El cadáver De mi vida espiritual Recuperará la vida Al entrar en contacto Contigo Que eres La plenitud De la vida Oremos este texto Hermanos Hermanas Porque nuestra vida Sobrenatural Está muy floja ¿Dónde está nuestra fe? ¿Resucitamos muertos? No Eso que no tenemos fe No es que los muertos Es que no tenemos fe Hermanos No impulsamos demonios Que no tenemos fe Entonces nuestra vida Sobrenatural Está muy floja La fe La esperanza Y el amor ¿Dónde está nuestro gusto? Hermanos Hermanas Por la oración Una vida Sobrenatural Desarrollada O sea Un ser humano Que tenga una vida Sobrenatural Desarrollada Desea más La oración Que todos los placeres Del mundo Deseamos nosotros Entonces nuestra vida Sobrenatural Está casi muerta Casi muerta Hasta que tenemos un texto De un muerto Que recuperó la vida Al entrar en contacto Con los huesos De un santo Nosotros que estamos muertos Muertos A la vida Sobrenatural Entramos en contacto Permanentemente Con el Dios De la vida Y seguimos igual ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es eso? ¿Por qué este muerto Le recuperó la vida? Al entrar en contacto Con los huesos De un santo Y quien recibe Y quien recibe El cuerpo Y la sangre Del Señor Entre en contacto Con el santo De los santos Y con la vida Un santo Y lo mencionamos Claro Eliseo Cuanto más El cadáver De mi vida espiritual Recuperará la vida Sobrenatural Al entrar en contacto Con la fuente De la vida Que eres tú Amado Jesús Entonces Oremos este texto Hermanos Hermanas Repito El versículo Que nos interesa El 21 La parte C El hombre Entró en contacto Con los huesos Del liceo Cobró vida Y se puso en pie Entonces Hermanos Hermanas En la Eucaristía Nosotros entramos En contacto Con lo sobrenatural Y nosotros Debemos desarrollar Nuestra vida Sobrenatural La fe La esperanza El amor La alegría La paz El servicio La oración Todo eso Pertenece A la vida Sobrenatural Y en la Eucaristía Hermanos Hermanos Nosotros Recibimos A Dios Adorémosle Presente En la hostia Consagrada Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Amén Silencio Intimidad Presencia Adoración 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 Amén ... dietro ... ... ... Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano. Intercede por nosotros. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la vida sobrenatural. Oremos, amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad cubana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José. Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amén. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú bendigas el planeta Tierra, que tú bendigas a cada ser humano que lo habita, y que aceleres en nosotros la hora de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, de la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.